Abuelito, dime tú, lo que dice el viento en su canción Abuelito, dime tú, por qué llovió, por qué nefó Dime por qué todo blanco es Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito, nunca yo de ti me alejaré Abuelito, dime tú, si la de tú a mí me puede hablar Abuelito, dime tú, por qué la luna ya se va Dime por qué yo subí hasta aquí Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Gracias por ver el video.